La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Divina Tu Vida Ilumina Tu Vida Tu Vida Tu Vida Ilumina Tu Vidaود El tercer don es el conocimiento El cuarto fruto es la servicialidad Servicialidad es el quinto fruto La bondad es el sexto fruto El séptimo la lealtad El octavo la amabilidad Y el noveno el dominio de sí Si la vida en el espíritu produce vida y paz Jesús ha venido hermanos y hermanas Para que tengamos vida y vida en abundancia Busquemos la vida en el espíritu Que es el amor, la paz, el servicio La humildad, la pureza La bondad, la lealtad Caminar siempre en la lealtad, en la verdad Que tú sí seas sí Que tú no seas no Lealtad, verdad Responsabilidad Fidelidad Esa vida hermanos y hermanas Es la vida de Dios en nosotros Que llegará a su plenitud En la eternidad dichosa Los frutos del espíritu Vida Y paz Hermanos y hermanas Si queremos la paz La paz Verdadera Hermanos y hermanas Andemos tras El espíritu El servicio El sacrificio La bondad La paz Y todo eso se resume hermanos y hermanas En la Santidad La santidad Oremos hermanos y hermanas Para que se despierte en nosotros La vida sobrenatural La vida de Dios en nosotros Oremos para que el Espíritu Santo El espíritu del Padre El espíritu del Hijo Se desgrame Nos conecte con nuestra esencia Y despierte en nosotros La vida Sobrenatural Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia sagrada En la Plenitud de tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Amado eterno Y adorado Padre Tu Hijo Amado Nos ha enseñado A confiar En ti Y a pedirte Lo más importante El Espíritu Santo Él nos dijo Pidan Y recibirán Busquen Y encontrarán Llamen Y se le abrirá Porque todo El que pide Recibe El que busca Encuentra Al que llama Se le abre ¿Qué padre Entre ustedes Si su hijo Le pide Un pan Le da una piedra Si le pide Si le pide Un pez Le da Una culebra Si le pide Un huevo Le da Un escorpión Si pues Ustedes Aun siendo malos Saben dar Cosas buenas A sus hijos Cuanto más Su padre Del cielo Dará El Espíritu Santo A aquellos Que se lo pidan Amado eterno Y adorado Padre Confiando Plenamente En las Palabras De tu hijo Que son Espíritu Y vida Te suplicamos Que nos dé Tu Espíritu Santo Que nos conecte Con nuestra Esencia Y despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que tengamos Hambre Y sed De justicia Que tengamos Hambre Y sed De cumplir Tu Santísima Y eterna Voluntad Tu Amantísimo Padre Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La vida Sobrenatural La fe La esperanza El amor La alegría La paz Que nos dé El don De la oración Que gustemos Padre Santo La intimidad Contigo En el silencio Que gustemos Padre Santo La vida Espiritual La lectura La lectura De la Biblia Lectura De libros Espirituales Que gustemos Padre Santo La vida Espiritual Y las Hacemos En la Eucaristía En los Sacramentos O Amantísimo Padre Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Y que nos Ayude A desarrollarla Plenamente Hasta llegar A la madurez De Tu Hijo Jesucristo Despierta 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 En nosotros Oh Amantísimo Padre La vida Sobrenatural Y que el Espíritu Santo La desarrolle En nosotros Hasta llegar A la plenitud Del hombre Perfecto Tu Hijo Amado Jesús Danos La certeza De la fe Danos La certeza De la esperanza Danos La vivencia Del amor Perfecto Danos La conciencia Filial La conciencia Kenótica Danos La alegría La paz Sabiduría Inteligencia Ciencia Danos El don De la oración Danos Oh Amado Padre Tu Espíritu Santo Que se derrame Tu Espíritu Santo Sobre nuestros Niños Y niñas Juan el Bautista Recibió El Espíritu Santo Estando En el vientre De su Madre Bendita Dejrama Dejrama Padre Santo Ese mismo Espíritu Dejrama Dejrama Padre Santo Ese mismo Espíritu Dejrama Dejrama El Espíritu Santo Sobre nuestros Adolescentes Ellos Y ellas Y ellas Que a veces Pasan por Crisis Muy agudas Depresión Intento De suicidio Y rebeldía Y rebeldía Para con los Mayores Dejrama El Espíritu Santo Sobre nuestros Adolescentes Que direccion Que direccione Sus vidas En el amor En la paz En la paz En el respeto En el estudio El trabajo La obediencia La obediencia El crecimiento Emocional El crecimiento Intelectual Y déjrama Dejrama Espíritu Santo Sobre nuestros Hóvenes Direccionalos Correctamente Hacia Dios Que sean Jóvenes Educados Amante De la Ciencia Divina De la Sabiduría Del Conocimiento Del Trabajo Del Respeto A sus Padres O Espíritu Santo Orienta A nuestros Hóvenes Que vivan Correctamente La sexualidad Humana Aleja De ellos Todo Desorden Sexual Desgrámate Espíritu Santo Sobre Los Adultos Hombres 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 Que cumplan Responsablemente Su Rol Como Profesionales Como Esposos Esposos Y Esposas Desgrámate Oh Espíritu Santo Sobre Cada Familia De República Dominicana Sobre Cada Familia De América Sobre Cada Familia Del Universo Humano Despierta En Nosotros La Vida Sobrenatural Y Ayúdanos A Desarrollarla Hasta Llegar A Su Plenitud En Cristo Jesús De Hrámate Oh Espíritu Santo Despierta En Nosotros La Vida Sobrenatural Y Ayúdanos A Desarrollarla Hasta Llegarla A Su Plenitud En Cristo Jesús Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es el Fruto De Tu Vientre Jesús Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Am Am Amado Eterno Y Adorado Jesús Eres Eres El Hijo Del Dios Vivo Eres El Buen Samaritano Que nunca Pasa De Largo Ante Una Necesidad Humana Te Suplicamos Por La Intercesión De María Santísima De San José Que 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 Pongas En Cada Televidente En Cada Miembro De Su Familia El Vino Que Tú Sabes Hace Falta Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De los Siglos Am Jesús En Ti Confío 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 Si Cuando hoo En Si 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!